Buenas tardes, José. Muchísimas gracias, ¿no es cierto?, por permitirme estar acá con los compañeros, permitirme expresarme en este día tan importante y muchísimas gracias a todos los que están escuchando. El título de la conferencia, el de hoy, es la invasión cultural, la ofensiva del establishment mundial contra la Argentina y Iberoamérica. Pero claro, coincidentemente con este día, el día de la soberanía, el día en que festejamos, se entiende, como en Argentina, como día de la soberanía, y entonces vamos a unir las dos cosas, vamos a unir, ¿no es cierto?, vamos a unir el pasado con el presente y con el futuro, porque la historia, la historia es la política que fue, y la política es historia en construcción, la historia en construcción. Cuando un pueblo, como un hombre, pierde la memoria, entonces está condenado al fracaso, porque un hombre que pierde la memoria no sabe de dónde vino y no sabe a dónde tiene que ir, no sabe a dónde tiene que ir. Por lo tanto, es importantísima la recuperación de la memoria histórica de Iberoamérica, la memoria histórica de la Argentina. Y justamente estamos viviendo en estos momentos una invasión cultural, porque a los pueblos se lo domina primero culturalmente y después se los domina económicamente. Esta invasión cultural tiene dos aristas, tiene dos ideologías de subordinación. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos el neoliberalismo y por otro lado tenemos el progresismo. Ahora, claro, ante esta invasión cultural, el ejemplo de Rosas para nosotros es fundamental, porque el ejemplo de Rosas nos muestra el camino para recuperar nuestra soberanía cultural. Porque Rosas no solo rechazó la invasión militar anglo-francesa y la derrotó, sino que Rosas también, ¿no es cierto?, derrotó a la penetración cultural británica. Y es acá cuando tenemos que hacer un poquito de historia, un poquito de historia, porque esa invasión, esa penetración cultural británica comenzó mucho antes, ¿no es cierto?, mucho antes de 1810, mucho antes de la independencia. Comenzó cuando estas tierras todavía pertenecían o estaban dentro del virreinato del Perú. Y les recuerdo que nosotros, los rioplatenses, nosotros hoy argentinos, fuimos más tiempo peruanos que rioplatenses, porque pertenecíamos al virreinato del Perú y pertenecimos al virreinato del Perú mucho más tiempo que el que conformamos como virreinato del Río de la Plata. Claro, las tropas de esa penetración cultural británica que comenzó a darse cuando todavía formábamos parte del virreinato del Perú, las tropas de esa penetración cultural británica fueron los contrabandistas de la ciudad de Buenos Aires. Los contrabandistas de la ciudad de Buenos Aires que luego divinieron en la oligarquía porteña. Pero no hay que confundir, ¿no es cierto?, no hay que confundir a esa oligarquía porteña con los patricios fundadores de la ciudad. Hasta que es la primera gran confusión que se tiene en el campo político, en el campo historiográfico. Esa oligarquía porteña nace del contrabando, son contrabandistas, no son los fundadores de la ciudad, son recién llegados a la ciudad después que la ciudad ya estaba completamente fundada. Los fundadores de la ciudad de Buenos Aires son los patricios paraguayos, son paraguayos, son paraguayos, son los primeros mestizos, los primeros mancebos de la tierra, que bajan de Asunción del Paraguay y junto con dos vascos, junto con tan solo dos vascos, uno de ellos, Juan de Garay, fundan la ciudad de Buenos Aires y se convierten en el patriciado de la ciudad de Buenos Aires. Claro, en ese momento histórico la actividad económica de la ciudad de Buenos Aires era bastante pobre y estos recién llegados, estos contrabandistas, hacen fortuna con el comercio ilegal y van a desplazar a los verdaderos fundadores de la ciudad, a los patricios paraguayos, a las orillas de la ciudad. Y de ahí en más se los va a conocer a ellos, que fueron los fundadores de la ciudad de Buenos Aires, que son el auténtico pueblo de la ciudad de Buenos Aires, el germen de la nación argentina, se los va a conocer como los orilleros, está como los orilleros. Es a través entonces de esta oligarquía, de esta oligarquía contrabandista, que repito, no es el patriciado ni tampoco todavía la dueña de la tierra. Esta es otra gran confusión. Esta oligarquía argentina no nace como una oligarquía de terratenientes, nace como una oligarquía de contrabandistas, que muy posterior, recién con Rivadavia y mucho más tarde, recién con Roca, se van a convertir en los propietarios de la tierra de la provincia de Buenos Aires. Pero eso es muy posterior. Es una confusión permanente en la historia argentina. Esa oligarquía contrabandista es la tropa de la penetración cultural británica. Es a través de la oligarquía contrabandista que Inglaterra puede penetrar con sus ideas en el río de la Plata. ¿Y cuáles son las ideas que Inglaterra trata de penetrar en el río de la Plata en esa primera invasión cultural que sufrimos nosotros? En la primera invasión cultural que sufrimos nosotros, cuya penetración la realizan los hombres de la oligarquía porteña, está a través de las logias. Esa primera penetración cultural, ¿no es cierto?, tiene como ingredientes, por un lado, el libre comercio y por otro lado, el iluminismo. Claro, nace en esas circunstancias, de esa penetración cultural británica, nace en esa circunstancia una resistencia, una resistencia. Tanto se entiende a la ideología de penetración que era el libre comercio y el iluminismo, es decir, libre comercio para introducir las mercaderías legalmente al río de la Plata como justificación del contrabando, e iluminismo para desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia porque Inglaterra sabe que en el origen del poder de las naciones siempre está el proteccionismo económico porque el libre comercio inhibe el desarrollo industrial y porque Inglaterra sabe que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante y cuando esa fe fundante comienza a destruirse, comienza a descomponerse, se desconstruye el poder de los pueblos, se desconstruye el poder de las naciones. Y el primer hombre que enfrenta a esas dos ideologías de subordinación y que enfrenta a lo que fácticamente la expresa, que es el contrabando y los contrabandistas, que enfrenta a la oligarquía porteña, se llamó, se entiende, Hernandarias, el legendario Hernandarias. Mucho después Inglaterra va a agregar a esas dos ideologías de subordinación, al libre comercio y al iluminismo, va a agregar, se entiende, la hispanofobia a través de la prédica de la leyenda negra, la primera fake news de la historia, y después va a agregar el nacionalismo de campanario. Herederos de ese legendario Hernandarias, que es el primer gran conductor popular, el primer gran conductor popular, herederos de Hernandarias son Santiago de Liner, Santiago de Liner, el gran líder del pueblo durante las invasiones inglesas, y herederos de Hernandarias son también José Gerardcio Artigas y Juan Manuel de Rosas. Es justamente Juan Manuel de Rosas que no solo va a derrotar a la invasión armada anglo-francesa, sino que va a derrotar a la penetración cultural británica. El hombre que lo acompaña, Juan Manuel de Rosas, en ese enfrentamiento con Gran Bretaña, es Pedro de Ángeles, un napolitano, un napolitano que va a traer a la tierra, al río de la Plata, el historicismo, para enfrentar al iluminismo, para enfrentar al iluminismo. Le salió mal la jugada a Bernardino Rivadavia, porque lo importa, digamos, entre comillas, a Pedro de Ángeles Rivadavia, creyendo que como Pedro de Ángeles estaba en París, era un iluminista, y justamente Pedro de Ángeles era todo lo contrario, era un hombre amante de la tradición, es decir, un historicista. Y va a ser el brazo derecho de Juan Manuel de Rosas en la lucha contra la penetración cultural, ¿no es cierto?, británica. Esa penetración cultural británica engendra las tres contradicciones, las tres contradicciones vigentes en Argentina hasta el día de hoy. Y les pido que presten mucha atención a esto, porque son las tres contradicciones vigentes en Argentina hasta el día de hoy. ¿De qué contradicciones estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la contradicción proteccionismo económico libre comercio, estamos hablando de la contradicción patria grande patria chica y de la contradicción, ¿no es cierto?, iluminismo y turicismo que también podemos resumir en la contradicción tradicionalismo modernismo. proteccionismo libre comercio, están los hombres del interior y lo más nacional de Buenos Aires a favor del proteccionismo económico, porque saben que sin proteccionismo económico no hay posibilidad de construir un país industrial y sin industria no hay poder y sin poder no hay soberanía. Sin poder la soberanía se entiende simplemente está una declaración en un papel, es decir, no vale ni siquiera el papel donde está escrita el acta de independencia. Pero por otra parte, la contradicción patria grande patria chica, porque nosotros nos llamamos argentinos porque no supimos ser hispanoamericanos, ¿está? Nos llamamos chilenos o peruanos o bolivianos porque no supimos ser hispanoamericanos. Había una sola nación que se extendía desde lo que hoy es California, casi Oregon, Texas, Arizona, hasta la Tierra del Fuego y esa fue destruida por obra, se entiende, del imperialismo británico aliado de las oligarquías locales, de las polis oligárquicas, de los hombres del puerto en Buenos Aires, en Venezuela con el puerto de las Guaylas, en Ecuador, en el puerto de Guayaquil, con el puerto del Paraíso en Chile. Y la tercera contradicción, ¿no es cierto?, iluminismo, historicismo, iluminismo, tradicionalismo, ¿no es cierto?, modernismo. Es decir, la idea de que hay que desterrar del corazón de las masas toda idea religiosa, porque eso estaba de moda en Europa y eso acepta la oligarquía porteña por orden de Inglaterra y el permanente, la vileperamente predisposición de esta oligarquía porteña que va después, ¿no es cierto?, a dar su forma mentis a lo que Jauretzi llamaba el mediopelo, va a dar la forma mente al mediopelo que va a seguir las ideas de la oligarquía por imitación de que es bueno todo lo nuevo, por el solo hecho de ser nuevo, de que venga de Europa, de que venga de afuera, es bueno y es malo lo antiguo, es malo la tradición, ¿está?, por eso la acusación a los hombres del interior, la acusación de servicio a los federales, de ser lo viejo, de ser la tradición, ¿está?, ¿por qué?, porque estas personas ya estaban trabajadas por el otro elemento, se entiende, de la penetración cultural británica que era la leyenda negra, la hispanofobia y entonces detestaban todo aquello que fuese hispano, criollo e indígena, todo aquello que fuese hispano, criollo e indígena, entonces la lengua del pasado, la lengua que había traído a España, el castellano era malo, era malo su religión y había que modernizarse, había que modernizarse, como si lo bueno fuese bueno por el solo hecho de ser nuevo, ¿está?, por el hecho per se de ser nuevo, esta es una constante de historia argentina y fue una constante de la oligarquía y por lo tanto de ese sector, ¿está?, de esa pequeña burguesía universitaria, ¿está?, pequeña burguesía universitaria que también sigue considerando el último grito de la moda en Europa, ¿se entiende?, lo más alto del pensamiento, ¿está?, lo bueno, ¿está?, contra lo retrógrado, entonces se pone de moda, se entiende, en Europa el feminismo radical y ellos son automáticamente feministas, toda la ideología feminista viene de Canadá, de Australia, de Nueva Zelandia, de Europa y de Estados Unidos, ¿está?, pero a ellos no les importa, a ellos que dicen tener un pensamiento situado, eso no les importa ahora porque es nuevo, viene de Europa, viene de Canadá, viene, se entiende, de Australia, y entonces son retrógrados los hombres del interior, son retrógrados los senadores del interior que ante ese avance gigantesco del feminismo que quiere, se entiende, imponer el aborto, se niegan a ellos y entonces les llamaron en esa noche de la votación en Buenos Aires, les llamaron al interior como siempre le habían llamado, les salió la hilacha, decían en los barrios, les llamaron al interior bárbaro porque para ellos el interior sigue siendo el interior bárbaro, se entiende, que se opone a la modernidad. Es preciso también, ¿no es cierto?, es preciso también, si ustedes me permiten, rememorar, historizar, ¿no es cierto?, la victoria militar de Rosas, la victoria militar, no solo la victoria cultural que Rosas obtiene en todos los frentes porque Rosas es el restaurador, sí, claro, no restaurador de las leyes, lo que dice, se entiende el eslogan, Rosas es el restaurador, es el restaurador de la fe, de la fe que había sido, se entiende, totalmente combatida por el más importante representante en ese momento del imperialismo cultural británico que fue Bernardino Rivadavia, ¿no está?, por eso la bandera de Quiroga, la bandera de Quiroga contra el unitarismo angloporteño, está contra el poder angloporteño, religión o muerte, pero religión o muerte, ¿qué quería decir?, quería decir, por supuesto, religión o muerte, pero quería decir proteccionismo o muerte, quería decir patria grande o muerte, quería decir tradición o muerte, el post-estandarte, esa bandera británica de apetación cultural es Bernardino Rivadavia y Rosas es el restaurador, el restaurador de la fe es el restaurador de las tradiciones hispánicas contra la francesa cesamiento, está Rosas es el restaurador del historicismo contra el iluminismo, pero Rosas también se entiende enfrenta una invasión militar y esto es importante que lo analicemos un poco porque en la historia se vence con coraje, sí, pero se vence con coraje e inteligencia, se vence con coraje e inteligencia para poder detectar para poder detectar no es cierto cuáles son las nuevas ideologías de subordinación y Rosas detecta todas esas ideologías de subordinación y las vence, pero también vence la invasión militar y Rosas se transforma en el conductor del movimiento nacional, en el conductor del movimiento nacional y esto permítanme ustedes es preciso aclararlo, es preciso aclarar qué es el conductor y qué es el movimiento nacional, aparece un conductor en la historia cuando ese conductor se gana la confianza de su pueblo y el pueblo confía en él y él confía en ese pueblo y por qué aparece ese conductor, por qué el pueblo lo identifica como su conductor, porque se opone a las tres contradicciones básicas que van a estar presentes siempre en la historia argentina, se opone a las tres líneas de penetración británica, a las líneas de penetración británica, ese conductor entre proteccionismo económico y libre comercio elige el proteccionismo, ese conductor entre la patria grande y la patria chica elige la patria grande y ese conductor entre tradicionalismo y modernismo, entre historicismo y iluminismo elige tradicionalismo elige iluminismo, entonces es ahí cuando hay movimiento nacional y un conductor nacional, cuando aparece en la historia un personaje político que solamente interpreta y asume una de estas contradicciones y no las otras o dos y no una, entonces ¿qué tenemos? Tenemos una posición nacional, pero no tenemos movimiento nacional y no tenemos un conductor nacional estratégico, tenemos un conductor táctico de una posición nacional sea porque a ese hombre le falta coraje para tener el coraje suficiente de asumir las tres contradicciones porque hay que enfrentarse a lo que debe enfrentarse uno siempre al desprecio se entiende de la pequeña burguesía de Buenos Aires al desprecio se entiende del medio pelo y al castigo de la oligarquía porteña contrabandista de la oligarquía porteña contrabandista hoy podemos decir simplemente de la oligarquía porteña pero esa oligarquía porteña no es nada más que la expresión en el río de la plata del gran poder del gran poder británico por eso solo aparece un conductor cuando sabe identificar claramente al enemigo si el conductor cree que su enemigo es la oligarquía porteña ese conductor está muerto está muerto de entrada sin ni siquiera pelear porque no se da cuenta que el verdadero enemigo es el imperialismo y que simplemente la oligarquía es su expresión política local cuando no se da cuenta de esto el pobre hombre está muerto antes de empezar a pelear Rosas se da cuenta de todo esto y por lo tanto en ese momento histórico con Rosas hay movimiento nacional y hay se entiende un conductor nacional antes teníamos posiciones nacionales posiciones nacionales pero no teníamos conductor nacional porque había sido derrotado artigas está que si había entendido las tres contradicciones y que si se había enfrentado se entiende a esas tres contradicciones Rosas entonces encarna el movimiento nacional está y va también enfrentarse militarmente militarmente ¿a quién? a las dos grandes potencias del mundo es como si ahora uno se enfrentara se entiende o se hubiese enfrentado durante la guerra fría a la unión soviética ¿no es cierto? a la unión soviética y a los Estados Unidos como si ahora uno se enfrentara al mismo tiempo a los Estados Unidos y a la República Popular China es decir era prácticamente un imposible prácticamente un imposible ¿y cuál fue el origen de este enfrentamiento militar? ¿por qué Inglaterra recurre al enfrentamiento militar? recurre al enfrentamiento militar porque el imperialismo militar es siempre la última instancia le había fracasado a Inglaterra el imperialismo cultural Rosas lo había derrotado lo había derrotado y en diciembre de 1835 pasa del pensamiento a la acción imponiendo la ley de aduana es decir el proteccionismo económico para hacer del río de la plata una potencia industrial para hacer de la confederación argentina una potencia industrial siguiendo el camino el mismo camino que estaban realizando los Estados Unidos de Norteamérica a partir de la dupla Washington Hamilton si estaba Rosas imitando el camino de los Estados Unidos de Norteamérica que en ese momento era un país periférico no un país dominante y que había rechazado al libre comercio británico es decir que había comenzado rechazando ideológicamente al libre comercio británico había aplicado un impulso total adecuado es decir estaba realizando su propia insubordinación fundante y Rosas en diciembre de 1835 inicia la primera insubordinación fundante argentina entonces se ve obligado Inglaterra a intervenir no quiere intervenir a cara descubierta porque a cara descubierta ya ha sido derrotada ha sido derrotada y humillada si si humillada humillada no cierto humillada en las calles de la ciudad de Buenos Aires porque Inglaterra había mandado en la segunda invasión inglesa un ejército de 10.000 hombres para una población de 40.000 es como si hoy nos invadieran en proporción 1.200.000 soldados británicos como si invadiesen la ciudad de Buenos Aires 1.200.000 soldados británicos una desproporción absoluta y sin embargo el pueblo en armas la nación en armas derrotó derrotó se entiende a la invasión a la invasión británica y por lo tanto los británicos no quieren aparecer en un principio a cara descubierta mandan se entiende a los franceses claro los franceses no van a trabajar gratis los franceses vienen porque los ingleses le han dicho que pueden quedarse con un pedacito de la torta pueden quedarse con la mesopotamia no como colonia como protectorado se entiende francés no es una exageración lo que estamos diciendo recuerden ustedes que en 1830 Francia invade Argelia para terminar con un dictador con un tirano claro se tomaron su tiempito porque invadieron Argelia en 1830 y se fueron en 1860 y pico se tomaron un tiempito que está en Argelia y es esa misma época en que consiguen su protectorado sobre Marruecos y entonces la promesa británica es que si derrotaban a Rosas y terminaban con su ley de aduanas Francia podía quedarse con la mesopotamia con un protectorado con una parte de la Argentina que se iba a llamar la república de la mesopotamia y esa república de la mesopotamia enfeudada al poder francés con un acuerdo de defensa militar y de libre comercio mutuo claro no pudieron pero nosotros tenemos que rescatar este momento histórico y ver también y ubicarnos en este momento histórico y hacer aparecer ahora en escena nada menos que al general San Martín ¿por qué? porque se ha dicho y se han escrito barbaridades sobre esta guerra del Paraná se han dicho desde un falso y pseudo revisionismo histórico que fue una escaramuza nada más incierto que esto fue una verdadera guerra una segunda guerra de la independencia entonces permítanme ustedes ¿no cierto? permítanme ustedes leer algo que por supuesto los alumnos de escuela secundaria no se les enseña en la mayoría de los colegios tampoco se enseñan en la universidad porque descubrirían la verdad ¿está? que son las cartas de San Martín a Rosas las cartas y de San Martín a Rosas San Martín está en su propio exilio exilio al cual ha sido obligado por Rivadavia San Martín va a llamar a Rivadavia ese hombre de alma negra el gran agente del imperialismo británico en el río de la Plata y entonces claro ante la invasión francesa la invasión de la segunda potencia del mundo San Martín le escribe a Rosas para ponerse a sus órdenes para venir a combatir en contra a los franceses veamos lo que dice San Martín Granbur cerca de París 5 de agosto de 1838 excelentísimo señor capitán general don Juan Manuel de Rosas mi muy señor mío y respetable general he visto por los papeles públicos los papeles públicos quieren decir los diarios el bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país ignoro los resultados de esta medida si son los de la guerra si son los de la guerra yo sé lo que mi deber me impone como americano pero en mis circunstancias y de la que no fuese a creer que me supongo un hombre necesario hacen por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar si usted me cree de alguna utilidad que espere sus órdenes tres días después de haberlas recibido me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine fíjense usted San Martín el viejo militar le pide tres días solamente tres días para arreglar sus papeles y ponerse en marcha para desenvainar su espada nuevamente si usted me cree de alguna utilidad que espere sus órdenes tres días después de haberlas recibido me pondré en marcha a servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine concluido la guerra me retiraré a un rincón esto es si mi país me ofrece seguridad y orden de lo contrario regresaré a Europa con el sentimiento de no poder dejar mis huesos en la patria que me vio nacer he aquí general el objeto de esta carta en cualquiera de los dos casos es decir que mis servicios sean o no aceptados yo tendré siempre una completa satisfacción en que usted me crea sinceramente su apasionado servidor y compatriota que besa su mano fíjese usted el tenor no es cierto de la carta de San Martín a Rosas hay también en estos momentos históricos otra carta muy importante que San Martín va a escribir a uno de sus más íntimos amigos en la carta de San Martín a Tomás Guido fechada en Granbur el 10 de mayo de 1846 y leamos una pequeña parte de esta carta está hablando de la invasión militar al río de la plata y que dice San Martín a un tal proceder es decir a la invasión que estaban sufriendo los hombres del río de la plata la argentina la confederación argentina a un tal proceder no nos queda otro partido que el de no mirar el porvenir es decir no importa si nos matan quiere decir esto no mirar el porvenir no nos importa nada el futuro y cumplir con el deber de hombres libres sea cual fuere la suerte que nos depare el destino es decir vencer o morir que por mi no sería en un momento dudosa a nuestro favor si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá sobre nuestra patria si las naciones europeas triunfan en esta contienda si todos los argentinos si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá sobre nuestra patria si las naciones europeas triunfan en esta contienda no era una guerrita no era una escaramuza como por ahí los falsos revisionistas están diciendo convencido de esta verdad crea usted mi buen amigo que jamás me ha sido tan sensible no tanto mi avanzada edad como el estado precario de mi salud que me priva en esta circunstancia ofrecer a la patria mis servicios no por los que puedan valer sino para demostrar a nuestros compatriotas que aquella tenía aún un viejo servidor cuando se trata de resistir la agresión más injusta y la más inigua de que haya habido ejemplar quiero recordarles a ustedes esto que ya he dicho es decir es la invasión se entiende primero francesa y después anglo-francesa de las dos principales potencias del mundo y claro dije yo se vence con coraje pero tal vez se vence con coraje y con inteligencia es sabido ustedes lo saben Rosas le ordena a Mansilla detener a la flota anglo-francesa en la vuelta de Obligado ahí cerquita de San Pedro donde Río pega una vuelta ahí Mansilla va a cruzar las cadenas pero en realidad la vuelta de Obligado que nosotros festejamos es el 20 de de noviembre el día de la batalla de la vuelta de Obligado es una derrota no es una victoria militar es una derrota porque no estábamos preparados y porque no teníamos la inteligencia suficiente en ese momento coraje coraje de los hombres que se entiende extraordinario extraordinario coraje porque cuando ya no había municiones cuando ya no teníamos con qué tirarles entonces los franceses decidieron desembarcar creyendo que nosotros nos íbamos a rendir que éramos empanadas que se comían de un solo bocado se equivocaron y lo reconoció el propio se entiende comandante francés desembarcamos desembarcamos porque ya no tenían con qué combatir no tenían con qué tirarnos y creíamos que se iban a rendir nosotros estábamos armados hasta los dientes relatan sus cartas y sin embargo dice el francés vi algo se entiende que nunca creía que había que podría haber los hombres se abalanzaron sobre nosotros con sus cuchillos con sus sables con sus bayonetas ese hombre tomó después que nos derrotó la bandera argentina ensangrentada y se la llevó como trofeo se entiende a París fue tal la vergüenza que le dio después que la devolvió si la devolvió la devolvió porque sentía vergüenza de habernos derrotado porque no había derrotado con la superioridad de su técnica con la superioridad militar con la superioridad de tener más suministros y más municiones pero el coraje el coraje estaba del lado nuestro no estaba del lado de ellos el coraje estaba del lado nuestro es saber morir sin importar nada porque se cree en la trascendencia y cuando uno cree en la trascendencia es inmortal claro porque no le importa la muerte el enemigo no puede derrotarlo porque uno no cree en la muerte cree en la vida después de la muerte y en la vida después de la muerte creían nuestros criollos los criollos que enfrentaron se entiende a los franceses y a los ingleses de obligado pero la verdad es que fuimos derrotados y la verdad es que triunfamos ¿dónde? triunfamos después triunfamos en Quebracho triunfamos en Quebracho porque tuvimos más inteligencia porque entonces nos dimos cuenta se dio cuenta Mancilla de que había que buscar un lugar del río donde desde los barcos no tuvieran ángulo de tiro sino donde las barrancas fuesen muy muy altas para que de los barcos no pudiesen tener ángulo de tiro para que las balas de sus cañones rebotaran sobre las orillas sobre las barrancas del Paraná y nosotros pudiésemos dispararle como se le dispara a los patos ¿no está? y ese lugar lo encontramos en Quebracho y le infligimos en Quebracho una derrota gigantesca una derrota gigantesca ya habíamos derrotado a los franceses los franceses en cuyos barcos se entiende estaba la valle en cuyos barcos espiritualmente aunque no materialmente estaba Mitri y estaba Sarmiento que estaban a favor de esa invasión extranjera entonces permítanme volver de vuelta un poquito a las cartas de San Martín a Rosas y dice excelentísimo señor capitán general don Juan Manuel de Rosa respetable general y amigo a pesar de la distancia que me separa de nuestra patria usted me hará justicia de creer que sus triunfos son un gran consuelo a mi achacosa vejez así es que he tenido una verdadera satisfacción el saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las dos primeras naciones de Europa esta satisfacción es tanto más completa cuanto el honor del país no ha tenido nada que sufrir y por el contrario presenta a todos los nuevos estados americanos un modelo a seguir presenta a todos los estados americanos un modelo a seguir porque toda la América Española toda Hispanoamérica estaba observando qué pasaba en Buenos Aires qué pasaba en el Río de la Plata qué pasaba en la Confederación Argentina qué pasaba en esa guerra en inferioridad de condiciones que libraba el pueblo argentino contra las dos primeras potencias del mundo porque sabían que caía la Confederación caía se entiende toda Hispanoamérica como ahora saben como ahora observan como observaron hace un tiempito no más la discusión sobre el tema del aborto saben que si cae Argentina cae toda Hispanoamérica por eso la observan todos los hispanoamericanos por eso observan las discusiones en Buenos Aires todos los hispanoamericanos no vaya a creer dice San Martín por lo que dijo expuesto el que jamás he dudado que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante presidiendo usted sus destinos por el contrario más bien he creído en no tirarse usted demasiado a la cuerda de las negociaciones seguidas cuando se trata del honor nacional esta opinión demostrará a usted mi apreciable general que al escribirle lo hago con la franqueza de mi carácter y la que merece el que yo he formado de usted por tales acontecimientos reciba usted y nuestra patria mis más sinceras enhorabuenas fíjense el tono ya de amigo con que San Martín le escribe a Rosas ¿no? por eso una de sus últimas cartas Bulón Summer 6 de mayo de 1850 dice excelentísimo señor gobernador y capitán general don Juan Manuel Rosa y pone San Martín mi respetado general y amigo y amigo no es mi ánimo quitar usted con una larga carta el precioso tiempo que emplea en beneficio de nuestra patria como argentino me llena de un verdadero orgullo al ver la prosperidad la prosperidad que había obtenido a través de la ley de aduana ¿no? de fomento del industrialismo la paz interior el orden y el honor restablecidos en nuestra querida patria y todos estos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles en que pocos estados habrán hallado se habrán hallado por tantos bienes realizados yo felicito a usted sinceramente como igualmente a toda la confederación argentina claro Rosas nos enseñó el camino Rosas nos enseñó que se vence con inteligencia con coraje pero que con el coraje no alcanza se vence con inteligencia coraje más inteligencia e inteligencia para descubrir ¿no es cierto? todas todas las ideologías de subordinación porque las ideologías de subordinación son como la hidra de mil cabezas cuando le cortamos una aparece la otra y estamos hoy en una ofensiva gigantesca sobre la Argentina que en realidad es una ofensiva sobre todo Iberoamérica porque caída Argentina caerán como el dominó como la teoría del dominó todas las otras repúblicas caerá Chile caerá el Perú caerá Venezuela esta gigantesca ofensiva cultural esta gigantesca ofensiva cultural se engloba se entiende dentro de las dos ideologías de subordinación que hace años predica la oligarquía financiera mundial el establishment mundial cuyo corazón siempre es la oligarquía financiera mundial que son el neoliberalismo y el progresismo pero esta ofensiva esta ofensiva en estos momentos históricos tiene dos particularidades es decir hacen hincapié en dos aspectos van a predicar dos aspectos de estas ideologías de subordinación que es lo que están predicando y en que consiste esta ofensiva gigantesca hoy de la estructura hegemónica del poder mundial sobre Argentina y sobre Iberoamérica bueno el primer aspecto de esta ofensiva es la predica la predica del aborto serial para imponer legalmente se entiende el aborto y la otra es la predica del fundamentalismo indigenista conviene entonces que analicemos que analicemos estas dos estas dos ofensivas las dos las dos características de esta ofensiva las dos herramientas de esta ofensiva de esta ofensiva del establecimiento mundial sobre Argentina y sobre Iberoamérica ¿por qué el aborto serial sobre Argentina? es decir para que se constituya el ley en Argentina en Chile después en el Perú después después en Ecuador después en Bolivia después en Colombia en toda Iberoamérica ¿por qué? bueno esto requiere una pequeña explicación ¿no? la América del Sur la América del Sur es ¿no es cierto? la región en realidad más ricas en materias primas de todo el mundo sin duda es el gran reservorio se entiende el gran reservorio de materias primas del mundo seremos decía Perón si somos inteligentes los ricos del futuro lo decía en el 73 sabiendo esto que éramos el gran reservorio decía Perón de materias primas del mundo de la gran diversidad del mundo en materia de flora materia de fauna en materia de climas no lo es el África no lo es el África y es mucho más rica se entiende la América del Sur porque se da una cuestión de que no reflexionamos pero que está ahí que lo da la geografía que la existencia de la corillera de los Andes la corillera de los Andes la columna vertebral de la América del Sur hace que la América del Sur tenga todos los climas existentes en el mundo y tenga la mayor diversidad en flora y fauna del mundo pero también hace que tenga la mayor riqueza minera del mundo la mayor riqueza minera del mundo sí la mayor riqueza minera del mundo pero a diferencia del África que tenga una densidad de población mucho menor y ellos quieren mantener esto es falso que las políticas se entiende falso que las políticas se entiende de aborto que la ley de aborto no provoque después una disminución de la natalidad es absolutamente falso históricamente falso veamos unos pequeños detalles se entiende unos pequeños detalles sobre se entiende la densidad sobre la densidad de población que tiene la América del Sur y que tiene la Argentina y sobre entonces la necesidad de tener población porque sin población no hay mercado interno sin mercado interno no hay industria y sin industria no hay poder y sin poder no hay soberanía y sin soberanía no hay justicia social sin soberanía hay justicia social sin soberanía lo que hay se entiende simplemente inclusión social repartir la renta agraria y minera pero sin cambiar jamás la estructura económica profunda y la estructura social profunda la Argentina tiene según según casi todos estamos de acuerdo en esto 2.780.400 kilómetros cuadrados con el censo el último censo que nos da 40.117.000 habitantes es decir que tiene 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado fíjense ustedes 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado ahora esto no nos dice nada si yo no les digo que Argentina tiene como dijimos antes 2.780.400 kilómetros cuadrados y que Alemania tiene 375.580 kilómetros cuadrados con 83 millones de habitantes aproximadamente y tiene una densidad de 233 habitantes por kilómetro cuadrado en Alemania viven y viven bien está gracias a la industria gracias a que es una potencia industrial 233 habitantes por kilómetro cuadrado pero fue una potencia industrial porque tuvo población porque primero su industria fue a partir del mercado interno al partido de un proceso de sustitución de importaciones a partir se entiende la realización de su insubordinación fundante que permitió su industrialización para luego después exportar pero también comparemos con España España tiene 505.935 kilómetros cuadrados aproximadamente 47 millones 47 millones de habitantes 47.329.000 y tiene 94 habitantes por kilómetro cuadrado la argentina repito tiene 14.4 pero claro absolutamente más repartidos con un espacio gigantesco que es la Patagonia absolutamente vacío me permiten ustedes darle algunas cifras tenganme un poquito de paciencia se soce que aburrir es un poco que leer es un poco ser aburrido fíjense ustedes la provincia de Chubut 224.000 kilómetros cuadrados aproximadamente 500.000 habitantes aproximadamente según el censo de 2010 2.3 habitantes por kilómetro cuadrado y la provincia de Santa Cruz 243.000 kilómetros cuadrados un poquito más 243.943 con 272.524 habitantes tiene apenas 1.1 habitantes por kilómetro cuadrado 1.1 habitantes por kilómetro cuadrado fíjense ustedes que si sumamos Santa Cruz y Chubut está más o menos estamos en la superficie de Alemania más o menos estamos en la superficie de Alemania pero sumando Chubut y Santa Cruz no hacemos 800.000 habitantes y hacemos 2 habitantes por kilómetro cuadrado mientras que Alemania tiene 233.000 habitantes por kilómetro cuadrado pero esta situación de la Argentina también es la situación de la América del Sur también es la situación de la América del Sur porque toda la América del Sur es un territorio vacío un territorio vacío mal poblado y poblado en las costas la América del Sur tiene 17.800.000 que en otro cuadrado aproximadamente 357.000 habitantes apenas 26.06 habitantes por kilómetro cuadrado sería ya aburrir pero digan permítame decir que Nigeria Nigeria sí con 923.000 kilómetros cuadrados tiene 195.874 habitantes y 202 habitantes por kilómetro cuadrado es decir la política del establecimiento mundial esta ofensiva está encaramada en la idea de provocar que todos los parlamentos adopten el aborto porque ellos habían estudiado que automáticamente se comienza un descenso de la población profundísimo profundísimo para que no haya ninguna duda uno de los primeros hombres de la política argentina está en identificar esta política del aborto como una política de la estructura hegemónica del poder mundial fue Juan Domingo Perón Juan Domingo Perón en su tercera presidencia constitucional sí Juan Domingo Perón el presidente Perón el general Perón en su tercera se entiende presidencia constitucional ¿qué dijo Perón en 1974? el aborto el aborto Juan Domingo Perón entre comillas el aborto es fruto del accionar de intereses no argentinos ¿me escucharon bien? eso es para todos entiende lo que hoy en nombre de Perón van a aprobar el aborto se entiende en el Congreso de la Nación porque tienen la camiseta peronista pero no son peronistas ya lo había denunciado Perón cuando digo sáquense la camiseta y váyanse del movimiento peronista desgraciadamente no se sacaron la camiseta se escondieron un tiempo terminaron quedándose con el movimiento peronista y expulsaron a los verdaderos peronistas son los ocupas del movimiento nacional el aborto es fruto del accionar de intereses no argentinos que desalientan la consolidación y expansión de las familias promoviendo el control de la natalidad desnaturalizando la fundamental función maternal de la mujer y distrayendo en fin a nuestros jóvenes de su natural deber como protagonistas del futuro de la patria firmado Juan Domingo Perón ahora bien no hay acá no es cierto y seamos claro ni teoría del complot ni nada de esas estupideces con que los mediopelos tratan de denigrar nuestras posturas no, no hay nada lo que hay es pensamiento estratégico imagínense ustedes que si si una empresa tiene pensamiento estratégico si una empresa planifica una empresa planifica una multinacional planifica se entiende a 10, 20, 30 y 50 años como no va a planificar un estado o un poder internacional claro que se planifica por eso cuando nosotros vemos se entiende en el tablero de ascuadreres moverse una pieza moverse un peón vemos que se mueve un peón vemos que se mueve un alfil una torre un caballo no se entiende ese movimiento si uno no entiende la lógica del enemigo y acá apunta dentro de 10 jugadas está claro dentro de 10 jugadas vamos a entender por qué movió ese peón por qué movió ese caballo no hay teoría del complot hay planificación estratégica se mueve una pieza para obtener tal objetivo dentro de 10 jugadas planificación estratégica entonces hoy vemos algunos movimientos y hay que entenderlo hay que descubrir cuál es el juego del enemigo por sólo descubriendo cuál es el juego del enemigo podemos nosotros mover nuestras piezas ya sabemos una de ellas sabemos que el enemigo busca está a través se entiende del aborto el control de la natalidad para hacer de la américa del sur está un reservorio de materias primas un reservorio vacío de población para que sea más fácilmente dominable y manipulable y también porque otros poderes piensan no es cierto que conservando esto como un espacio vacío pueden en algún momento ocuparlo y no es esto se entiende teoría del complot ni cuestiones descabelladas o deliberadas de un pobre profesor de la periferia del mundo y de la periferia de la periferia porque vive en Rosario y no en Buenos Aires ya muchos años antes lo pensó el maestro el padre del pensamiento nacional que fue don Arturo Jauretche si don Arturo Jauretche tan citado hoy en algunas universidades y tan poco leído en este libro en este libro que es ejército y política patria grande o patria chica Arturo Jauretche al final se ocupa del tema de la Patagonia y dice la Patagonia puede ser no es cierto la Patagonia puede ser nuestro nuestra Texas puede ser nuestra Texas pero esta vez esta Texas no será poblada como fue la Texas del norte de la Texas mexicana de norteamericanos esta vez esta nueva Texas podrá ser poblada por asiáticos está poblada por asiáticos es ir por chinos decía Jauretche y se pregunta Jauretche ¿qué vamos a hacer cuando lleguen los asiáticos? ¿qué vamos a hacer cuando lleguen los chinos? con esta metáfora de Texas ¿qué quería decir don Arturo? muy sencillo nos va a pasar lo mismo que le pasó a México México tenía Texas que era un territorio casi vacío fue penetrado humanamente por los anglosajones y cuando los anglosajones fueron mayoría dijeron ahora es nuestro ahora decretamos la independencia de Texas eso es lo que está queriendo decir don Arturo Jauretche el gran pensador nacional tan citado y tan poco leído entonces ahí está el juego ahí está el juego del por qué se entiende ya lo había advertido Perón ya Perón se había adelantado está enfrentando a Henry Kissinger se entiende en Rumania a esta jugada de la estructura hegemónica del poder mundial y por eso se entiende Juan Domingo Perón en esa famosa se entiende conferencia de Rumania donde se va a planificar que todos los países del mundo acepten el control de la natalidad que todos los países del mundo acepten el aborto se entiende en esa conferencia un pequeño país un pequeño país como era la Argentina de Rosas y un pequeño país como la Argentina de Perón un pequeño país pero con un hombre que tiene coraje un hombre que tiene coraje e inteligencia que no le falta coraje para enfrentarse al medio pelo para enfrentarse a la pequeña burguesía universitaria infiltrada en el movimiento un hombre que tenía coraje como era Perón decide escupirle el asado nada menos que a Henry Kissinger nada menos que a Henry Kissinger que en ese momento era el mandamás por supuesto no el presidente el mandamás de la primera potencia del mundo que eran los Estados Unidos de Norteamérica y la delegación argentina se levanta y dice de ninguna manera estamos dispuestos a aprobar se entiende estas propuestas nefastas y cuando el representante argentino tuvo el coraje por orden de Perón de levantarse y desafiar se entiende a los Estados Unidos y desafiar a Kissinger ahí solo ahí se le unieron también con coraje las otras delegaciones del tercer mundo esperaron el coraje argentino para levantarse sin el coraje argentino no se hubiese levantado ninguno pero veamos cuál es la otra ofensiva se entiende en la establecimiento mundial para entender qué es lo que pasa se entiende en la América del Sur qué es lo que pasa en Iberoamérica atención hay siempre un problema siempre un problema claro que hay un problema claro que nuestras mujeres necesitan el máximo apoyo posible el máximo apoyo posible y la máxima reivindicación posible pero el progresismo siempre hace el mismo juego identifica un problema pero en vez de traernos la solución lo que nos trae es un remedio que es peor se entiende que la enfermedad un remedio para matarnos no para curarnos y así también y así también acontece hoy con la otra gran ideología de subordinación que constituye la ofensiva final de la estructura hegemónica del poder mundial sobre Iberoamérica que es el fundamentalismo indigenista a través de un revivar se entiende de un poner en escena nuevamente se entiende la leyenda negra de la conquista española de América que como decía Perón ha quedado totalmente desautorizada por la crítica histórica seria no importa eso no importa que haya quedado desautorizada no importa que se hayan escrito mil libros demostrando que no es seria que no es cierta porque es la primera fake news de la historia porque es el la política de marketing más exitosa jamás emprendida por la historia jamás emprendida en la historia por un poder mundial la política exitosa del marketing político británico entonces ¿qué vemos hoy? vemos que hay constituciones constituciones que fueron hechas por un periodos autoritarios por dictaduras o que fueron mal hechas claro o que fueron hechas en democracia pero en realidad solo representaban la expresión del poder mundial la constitución argentina está de Menem se entiende y y Alfonso constitución se entiende que es la negación de la constitución de 1949 pero aprobada por los peronistas si es aprobada por los peronistas que aprobaron se entiende una constitución que es la negación de la constitución de 1949 vemos una constitución chilena nefasta se entiende porque tiene su origen en Pinochet una constitución peruana hecha en tiempo de autoritarismo y claro que hay que cambiarlas claro que hay que no es cierto reformarlas pero ahí se introduce se entiende el progresismo el progresismo que cuenta con el visto bueno de todos los sí claro que maneja la derecha pero que le dan se entiende lo que hay al progresismo ¿para qué? para instaurar en las nuevas constituciones una trampa mortal ¿y cuál es esa trampa mortal? que viene de la prédica del fundamentalismo indigenista que a su vez viene de la prédica de la leyenda negra está de la hispanofobia que había rechazado en su tiempo Juan Manuel de Rosas y que había rechazado en su tiempo se entiende Juan Manuel de Rosas y Poli Tirigoyen y Juan Domingo Perón ¿cuál es la trampa? la trampa que estas constituciones son malas hay que cambiarlas por otras pero en esas otras van a introducir y por eso vemos la convulsión que hoy vive el Perú está como la convulsión que vive se entiende que vivió Chile en las manifestaciones populares está manejadas e introducidas por el progresismo vemos que se va a introducir el concepto de plurinacionalidad la idea de que hay varias naciones en el Perú de que hay varias naciones en Chile la nación Mapuche y otras y que hay varias naciones también en Argentina no sé cómo van a hacer para inventarlo pero lo van a inventar ¿y por qué esto? si a qué apunta a qué apunta esto que sólo podrá comprenderse en las próximas diez o quince jugadas recuerden ustedes que decía Vasconcelos que en la historia los siglos son como como meses los siglos son como meses como años decía Vasconcelos como años y y bueno las décadas son como días las décadas son como días pues a veces nos cuesta entender las jugadas estratégicas porque hay que esperar diez años para entender para poder ver se entiende por qué movieron ese peón por qué movieron ese alfil para introducir se entiende el concepto de plurinacionalidad varias naciones y esto ¿por qué es importante? porque esto prepara la balkanización territorial pero esto requiere una explicación y estoy dispuesto a darla y entonces permítanme ustedes recurrir también a la historia y al antecedente yugoslavo el antecedente yugoslavo porque es a partir del antecedente yugoslavo que ellos se deciden a esta nueva ofensiva que es se entiende la hispanofobia el fundamentalismo indigenista ¿qué pasó en Yugoslavia? bueno dos entidades yugoslavas nosotros les llamaríamos provincias Croacia y Eslovenia quieren separarse del estado yugoslavo quieren ser independientes con razón o sin razón y la autoridad yugoslava el estado yugoslavo dice no nadie puede reconocer la independencia de esas dos provincias que se declaran ahora repúblicas porque prima el principio de la integridad territorial todos los países europeos han reconocido el principio de la integridad territorial y por lo tanto ninguna potencia europea puede reconocer la independencia de Croacia y Eslovenia porque atenta contra el principio de la integridad territorial del estado yugoslavo ¿qué pasaba en ese momento histórico? Alemania quería reconocer se entiende unilateralmente la independencia de Croacia y Eslovenia y empujaba a Francia que necesitaba se entiende del voto alemán en el tema del GATT en el tema de la discusión sobre la política agrícola del mundo le empujaba a que también reconozca esta independencia que sea una independencia reconocida por la comunidad europea y yugoslavia argumentaba que no no se pueden no pueden hacer esto ustedes porque prima el principio de la integridad territorial ahí vino una gran discusión en el mundo del derecho internacional que se va a llevar a Naciones Unidas en el mundo jurídico ¿y qué pasó en esa discusión? bueno esa discusión la pierde Yugoslavia ¿por qué la pierde Yugoslavia? porque el mundo jurídico dijo bueno es cierto lo que dice Yugoslavia Naciones Unidas y el derecho consagra el derecho internacional consagra el principio de integridad territorial salvo salvo cuando un estado salvo cuando un estado ha reconocido que en su seno existen diversas naciones y distintas naciones si un estado ha reconocido que en su seno existen distintas y diversas naciones cualquiera de esas naciones en cualquier momento de la historia puede pedir se entiende la independencia tiene el derecho de autodeterminación y entonces como el estado yugoslavo en su propia constitución ha reconocido que existen distintas naciones esas naciones tienen el derecho a separarse se entiende del estado yugoslavo y por lo tanto Alemania tiene derecho Francia tiene derecho a reconocer la independencia sin por eso ofender sin por eso se entiende actuar en contra del derecho internacional porque prima el derecho de autodeterminación sobre el derecho de integridad territorial entonces esa es la trampa en la cual cayó Bolivia en la cual cayó Evo Morales cayó Evo Morales se entiende conducido se entiende por detrás por su vicepresidente porque no se puede llegar a la presidencia de un pueblo a la conducción de la nación sin preparación intelectual suficiente y esto no es en menoscabo de Morales que hizo lo que pudo no es Domingo Perón y entonces está víctima de la leyenda negra empujado por el vicepresidente como explicaba el más importante pensador nacional de Bolivia Andrés Olirrada cae en la trampa cae en la trampa que le tiende el progresismo claro que hay que solucionar las injusticias sociales de nuestros hermanos todas todas y repararlas todas pero sin introducir el principio de plurinacionalidad como se va a introducir en la futura reforma constitucional peruana y en la futura reforma constitucional chilena ¿por qué? porque esa es la jugada en la cual quiere que caigamos se entiende el imperialismo internacional del dinero la estructura hegemónica del poder mundial porque una vez que declaremos que existen varias naciones dentro de cada uno de los estados ellos se encargarán en 20 años en 30 en 40 de activar se entiende pequeños grupos sí pequeños grupos quizás pero que contarán con el apoyo de la estructura hegemónica del poder mundial y con el apoyo de todos los medios masivos de comunicación para que esos pequeños grupos empiecen a convencer a la gente manipulen se entiende a través de los medios masivos de comunicación a mucha cantidad de gente y pidan entonces la separación la independencia de un estado que estará dentro del Perú que llamarán distinto lo llamarán se entiende que como lo llamen con capital en Cusco o en cualquier otra parte que se separa del estado del estado se entiende peruano y otro que se llamará Araucaria o territorio mapucho lo que fuese se entiende que se separará de Chile y así también le pasará a la Argentina esa es la jugada que está haciendo la estructura hegemónica del poder mundial cuando hoy mueve alfiles cuando hoy mueve piones no la entendemos ahora la entenderemos dentro de 30 o 40 años es la misma jugada que ya pasó se entiende en España dijeron es estupendo es extraordinario el tema de las autonomías y no hay menoscabo alguno a la integridad territorial española así no hay menoscabo alguno y vimos se entiende ahora se entiende la independencia catalana vimos la independencia catalana me acuerdo cuando estudiaba en España en 1989 con un gran amigo catalán y le pregunto en pleno auge de las autonomías Jordi ¿en qué termina todo esto? pues hombre todo esto termina la independencia porque nosotros somos catalanes claro son tan catalanes y tan antiimperialistas que después cuando se tengan que juntar para charlar con un vasco no van a usar el castellano porque ya ninguno de los dos los haga hablar sino que van a usar el inglés el idioma del enemigo histórico de España el idioma del imperialismo anglosajón es un falso nacionalismo no hay nación sin unidad lingüística no hay nación sin unidad de valores cada vez que en la historia cada vez que en la historia yo desafío a cualquiera de los progres que andan dando vuelta por ahí cada vez que en la historia hubo un estado con varias lenguas con varias banderas ese estado se terminó disolviendo a excepción simplemente de dos estados que la estructura hegemónica del poder mundial ha querido mantener porque son siempre los lugares donde si hay problema hay que refugiarse un bando u otro de los que se pelean dentro de la estructura hegemónica del poder mundial porque la estructura hegemónica del poder mundial también tiene bandos y se pelean entre ellos entonces siempre tiene que haber un santuario para protección de cualquiera que pierda suiza suiza y bélgica más suiza que bélgica claro un santuario por eso se mantiene no por otra cosa porque la estructura hegemónica del poder mundial quiere que exista ese santuario pero en la historia cada vez que ha existido un estado que ha afirmado que hay distintas naciones dentro de él y que ha afirmado que cada uno puede hablar la lengua que se le dé la gana y sin lengua común y que después le da una bandera ha terminado siempre en la disgregación siempre separándose cada una república distinta es lo que se está preparando se entiende para la américa del sur recuerden en la historia las décadas son como días vamos a entender esta jugada entre 30 o 40 años esa es la gran ofensiva que se ha preparado se entiende que se está preparando sobre nosotros hoy nosotros hoy nosotros somos una semicolonia si somos una semicolonia somos una semicolonia anglochina no hay que temer temor en decir esto es lo que nadie quiere decir en Argentina es por los puertos que son de compañías británicas disfrazadas o a cara de descubierta y por los puertos que son chinos en la provincia de Santa Fe que se escapa el 40% de la soja en negro no había falta ni firmar retenciones si evitásemos que se escapase el 40% de la soja en negro es a través de estos puertos que se introduce también la droga somos una colonia anglochina porque la cordillera de los Andes está siendo saqueada por compañías británicas disfrazadas de Sudafricana de Canadiense de la que corno fuese que se come en la montaña y que con una declaración jurada nos dicen cuánto oro había por toneladas se entiende de barro que se llevaron una declaración jurada hecha en Vancouver el zorro dice cuántas ovejas se comió somos una semicolonia porque la flota pesquera china depreda el mar territorial argentino depreda la riqueza etícola de Argentina sin que nadie diga nada ni alza la voz no se atreven a alzar la voz porque le tienen miedo esa es la verdad le tienen miedo Rosas y Perón no tuvieron miedo a nada ni a nadie Rosas y Perón no tuvieron miedo a nada ni a nadie lo que no quiere decir es ser imprudente o ser muy realista realista como fueron Rosas y como fueron Perón y como fueron sentidos y Brigadier López en Santa Fe realistas pero no miedosos realistas no miedosos por eso podemos decir que hoy defender la soberanía nacional es defender al niño por nacer sí defender al niño por nacer porque la oligarquía mundial fomenta el aborto para que seamos un espacio vacío un reservorio de materias primas fácil de ocupar y fácil de manipular podemos decir no es cierto que hoy defender la soberanía nacional es defender la industria nacional contra se entiende el libre comercio sea con los Estados Unidos sea con China porque sin industria no hay trabajo sin trabajo no hay familia sin familia no hay nación y hoy defender la soberanía nacional es defender el proceso de integración en la América del Sur porque sin proceso de integración no tendremos nunca el poder suficiente no alcanzaremos nunca el umbral de poder suficiente para enfrentarnos a la hegemonía hegemónica del poder mundial y hoy aunque esto sea difícil de decir porque lo llenan a uno de insultos de insultos de aquellos que se dicen peronistas pero que opinan todo lo contrario de lo que opinó Perón hoy defender la soberanía nacional es denunciar el fundamentalismo indigenista sí denunciar el fundamentalismo indigenista que no tiene nada que ver con la justa reivindicación de nuestros hermanos denunciar se entiende la hispanofobia y denunciar la leyenda negra es hoy defender la soberanía nacional permítanme ustedes aclarar a riesgo de que digan que soy cansador y aburrido volver a leer como hice en otra conferencia como esta lo que opinó Juan Domingo Perón lo que opinaba Juan Domingo Perón sobre la conquista española de América porque eso es por lo menos o debería ser para los peronistas está definitivo y definitorio su obra civilizadora cumplida en tierra de América no tiene parangón en la historia es única en el mundo su empresa tuvo el signo de una auténtica misión y eso porque la España que vino está América en una España premoderna no moderna es anterior a la modernidad no era imperialista porque es anterior a la modernidad el hombre español todavía no tenía la cabeza llena de materialismo eso quiere decir que es premoderna que todavía su cabeza no tenía un único objetivo que es el lucro como lo tiene el hombre moderno ella no vino a las indias había de ganancias y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimido y saboreado del fruto llegaba para que fuera cumplida y hermosa realidad el mandato póstumo de la reina Isabel de atraer a los pueblos de indias y convertirlos al servicio de Dios traía para ellos la buena nueva de la verdadera de la verdadera de la fe revelada expresada en el idioma más hermoso de la tierra Juan Domingo Perón venía para que esos pueblos se organizasen bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente no aspiraban a destruir el indio sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano como no podía ocurrir de otra manera su empresa fue desprestigiada por sus enemigos y su epopeya objeto de escarnio pasto de intriga y blanco de calumnia juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes todas las armas fueron probadas se recorrió a la mentira se tergiversó cuanto se había hecho se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaga a los cuatro vientos la misma que hoy propaga el 80% de la dirigencia que se dice peronista y todo con un propósito avieso porque la difusión de la leyenda negra que ha pulverizado la crítica histórica seria de ese Perón que ha pulverizado la crítica histórica seria y desapasionada interesaba doblemente a su aprovechado de tractores por una parte le servía para echar un baldón a la cultura heredada por la comunidad de los pueblos hermanos que constituimos en Hispanoamérica por la otra procuraba fomentar así en nosotros una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas pero claro saldrán entonces algunos a decir y Evita Evita nunca tuvo con el gran amor de su vida ninguna diferencia doctrinaria ninguna diferencia ideológica ambos eran la misma cosa los unía el amor un amor de una pasión increíble y los unía también los mismos principios y los mismos ideales por eso Evita mucho más dura que Perón está mucho más dura que Perón dijo cosas que hoy nadie se atrevería a decir y dijo cosas que contradicen se entiende aquellos que hoy salen con una bandera de Evita y le hacen poner un pañuelo verde está falseando se entiende todo lo que Evita pensó sintió y gritó decía Evita a los cuatro vientos lo gritaba decía Evita la leyenda negra con que la reforma se ingenió en denigrar la empresa más grande y más noble que conocen los siglos como fueron el descubrimiento y la conquista sólo tuvo validez en el mercado de los tontos o de los interesados a nadie engañó que no quisiera ser engañado fíjese ustedes no sólo tuvo validez en el mercado de los tontos o de los desinteresados o de los interesados es decir de los mercenarios a nadie engañó que no quisiera ser engañado pero todavía dijo cosas mucho más fuertes mucho más fuertes está mucho más fuerte y la crítica histórica seria que pulverizó la leyenda negra no ha cambiado lo que ha cambiado es que la fake news ha tenido nuevos voceros está y lo que ha cambiado es que nadie se atreve se entiende a enfrentarse se entiende a la progresía nadie tiene la cara suficiente se entiende para enfrentarse a la burguesía porque le llenan a uno la cara se entiende de cachetazos entonces nos tienen el coraje suficiente para plantarse se entiende delante de la progresía Eva Perón se plantaba y vaya que se plantaba y por eso ganó el amor de su pueblo entonces dijo Eva Perón con respecto a la conquista española de América que hoy es denigrada en todas las universidades argentinas progresistas y liberales esa raza inmortal descubridora y conquistadora encontró en ese mundo nuevo el teatro ideal para el ejercicio de sus virtudes dictó leyes de humanidad y fraternidad 200 años antes que los escencopedistas osaran mencionar los derechos del hombre proclamó la igualdad del creador de todas las criaturas y abonó con la sangre y con el alma de su pueblo los surcos del porvenir de esas cementeras nacieron las naciones que glorifican hoy el tronco común del que proceden y del que están orgullosas porque América es la eternidad de España en el mundo de la civilización bueno no vamos a aburrirlo con más citas para no ser extremadamente pesado ¿está? y solo concluir con esto se vence con coraje y se vence con inteligencia la historia es maestra de vida y el ejemplo de Rosa de don Juan Manuel de Rosas nos muestra el camino para recuperar nuestra soberanía identificar al enemigo y a sus nuevas ideologías de subordinación el abortismo serial y el fundamentalismo indigenista quien no identifica claramente a su enemigo está perdido quien no identifica claramente a su enemigo está perdido muchísimas gracias